¡Suscríbete! Se me ha ocurrido una película sin español La jungla de cristal bien queda Quedas con el título, ¿eh? La jungla de cristal bien queda Evidentemente es un remake de La jungla de cristal Con la variante de que esta vez el personaje de John McClane Interpretado también por Bruce Willis Tiene un comportamiento ligeramente distinto Porque cuando se da cuenta que han llegado los terroristas Al edificio Nakatomi Plaza Él les dice, bueno, bueno, vamos a calmarnos todos Porque yo entiendo perfectamente que en esta sociedad capitalista de consumo A veces la disidencia es la mejor forma de expresarse Así que os entiendo perfectamente ¿Qué queréis? Que os ayude a encontrar la caja fuerte Ningún problema, no os preocupéis Ah, pero que empatiza con ellos Sí, 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 luego le llama por teléfono Y es la policía, Dios aparta Y dice, sí, compañeros de la policía Oye, sí, que habéis oído ruidos Que sepáis que hay unos terroristas que han entrado aquí en el edificio Y que quieren robarse una caja fuerte Sí, tenéis que venir aquí cuanto antes Vale, 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 vale Sí, 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 siempre Y no, en el cumplimiento firme del deber Clic Va a donde los terroristas de vuelta Y les dice, oye, mira, perdonad Perdonad, mira, si es que si no lo digo reviento Soy policía Me han llamado del cuerpo Y les he dicho que estéis aquí robando Entonces yo, a ver Os cuento esto porque estoy con vosotros Y no quiero que os pillen Así que yo os propongo un plan más rápido Si queréis acceder al pasillo C Que ahí seguro que vais a tardar menos En hacer lo que queréis hacer Y dicen los terroristas Oye, pues vale, gracias Preferíamos que no lo hubieras dicho Pero entendemos perfectamente Que tienes que mantener la compostura Sí, sí Todo el mundo bien queda Bien queda, lo ves pillando Sí, sí, claro Van los terroristas al pasillo C Vuelve a llamar a la policía Oye, que están aquí las tanquetas Ha venido el FBI, los helicópteros Que, ¿dónde están estos? Y dice, están Está en el pasillo C Está en camino de la caja fuerte Y si seguís el pasillo C Les pilláis Porque es ahí donde están Vale, gracias McLean Siempre con nosotros Sí, sí, por supuesto Siempre con vosotros Y vuelve donde ellos Oye, mira Yo creo que tenéis que acelerar Yo os propongo que os pidéis por ahí Es un bien queda Va quedando bien con todos Pero no, no Y lo más increíble Es que como espectadores Nos damos cuenta De que es más difícil Es mucho más difícil Hacer que esa noche Al final Pues cada uno se vaya por su lado Que no pase nada Y que no se pegue ni un tiro La noche bien queda Pero lo ha conseguido Y acaba la película Y dices, coño ¿Qué cuánto ha durado esto? 70 minutos Y ni un solo efecto especial No ha hecho falta No es de acción Sí, pero mucha gestión emocional Hay ahí Sí, sí Es a toda la que quieras Pero acción ninguna Y dices, con este dinero ¿Qué ha debido costar esto? Al final Si el bien queda ha sido el director Con el productor Que ha dicho, tú tranquilo Que aquí vamos a ahorrar paladas O sea, que es una película Que se proyectaría en los cines Golem Sí, sí Y cinco sesiones al día Que caben perfectamente Que dura muy poco Y ahora me preguntas ¿Y cómo acaba? Nacho ¿Y cómo acaba la película? Ah, pues que Joe McClane y su mujer Salen del edificio Y entonces el reportero Llega, ¿no? A veces el reportero Con la cámara Ávidos de noticias Ávidos de morbo Y le dicen a Joe McClane Oye, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Y dice Joe McClane Bueno, sí, sí, claro ¿A dónde quieres que mire? ¿A ti o a la cámara? Dime, dime Los Felices 20 Los Felices 20 Esta década va a ser la mejor Sube el nivel del agua y la diversión ¡Candela Peña! Es que lo veo escrito Te sigue impresionando ver tu nombre artístico escrito Sobre una superficie Mucho, mucho El otro día vi Que habían sacado una imagen mía Y ponía Vuelve Candela Peña Y pensé Fíjate que gente más maja Los de la plataforma En vez de decir Vuelve la serie o Vuelve la jueza Vuelve Candela Peña Es como que me están apoyando a mí también O sea, amo a mi plataforma Porque me apoya a mí también Hay un momento en el que pensamos Que las figuras Que ya parecís eternas Porque estáis siempre ahí Parece que yo Os cansáis de vuestro nombre Os cansáis de vuestra identidad Pero realmente esto no pasa Y aparte aquí quiere decir Esas que siempre estáis ahí Si yo pasan tres años Y no trabajo en tres años Ya, este es un tema Este es un tema Últimamente que estoy golosona Y entiendo que digas eso Pero yo no soy de esas Pero esto es un tema Porque tal y como se enmarca la entrevista Inevitablemente Es como que bueno Tienes la nueva temporada de Hierro Que vuelve Candela Peña Vuelve Candela Peña a Hierro ¿Vale? Iba a decir vuelve la jueza Vuelve la jueza Tienes Black Beach La película Esteban Crespo Es un peliculón La boda de Rosa La que te casas contigo misma Y entonces Hay como una sensación Como de que bueno Absolutamente incierta, Nacho No, no Pero vamos a ese tema Porque parece como que de repente Candela Peña Como que se abre Se abre la crisálida Y emerge la mariposa Y es Candela Peña Por fin para todos Y yo digo Pero si siempre has estado ahí Exactamente ¿Cuándo has dejado estar de moda? No, de moda O sea Estar de moda es una cosa Presente Dijémoslo en presente Mira, yo soy como la concha El mar de la concha Yo sé que hay un día Que la playa La marea está más alta Y está más baja Este es nuestro curro Y ahora soy consciente De que el agua Casi se ha comido la playa Pero yo he sobrevivido Con el agua Allí a tomar por culo Pero es tan Es tan Es tan habitual No sobrevivir En esta industria Es tan normal No, exactamente Exactamente ¿Es tan fácil no sobrevivir? Exactamente Exactamente Yo he tra... Hasta que empecé a trabajar He trabajado en todo lo que es tal Pero una vez que empecé a trabajar He tenido episodios Como te contaba De tres, cuatro años Sin trabajar Y tener que pedirle dinero A mi madre De ella Eso me ha pasado Pero sí que Normalmente estoy en el porcentaje ese De los 8% Que podemos vivir de esto Ya Pero tienes que entender Que desde una perspectiva Un poco más lejana A tus circunstancias personales Una perspectiva como la mía Por ejemplo Candela Peña Es como un hombre Que siempre está en el firmamento No desapareces por estar dos años Sin sacar una peli ¿Sabes lo que quiero decir? Te lo explico de otra manera No, sí Si lo entiendo Nacho Pero yo tengo O sea, yo tengo que comer Ya, ya, ya Claro, por supuesto Por supuesto El nombre me importa a mí Tres cojones Claro Pero te sigue dando gustir, Inín No, me da marcha Verlo escrito Por eso te digo Que es que yo veo Eso y ya me da marcha Si quieres sostengo el guión A esta altura Siempre para que puedas mirarte No, porque si hubiera Nacho Vigalondo También me haría muchísimo Ah, qué bonita Pero sí A veces me pasa que cuando Yo no estoy muy cerca del fútbol No soy un consumidor Ni entiendo el fútbol muy bien Y cada vez que Se anuncia un Barça-Madrid Parece un por fin Barça-Madrid Y digo Pero no hay siempre un Barça-Madrid ¿No es eterno también? Esa especie como de confrontación Pues mira Yo soy bética Y hay veces que estamos Muy, muy, muy Para segunda Estamos ahí en el Ah, pero el Beti no está en segunda Siempre estamos con fatiga Vamos a verlo de esa manera Una vez que Que sabes que las cosas No siempre van igual de bien Pues disfrutas más Cuando sí que van bien Eso sí ¿No? Eso mola Eso sí Pero ahora estoy disfrutona en general Si te quedas con la calma chicha constante Estarías un momento Pues se te quedaría la cara Como la de Angelina Jolie Que está como diciendo Aquí estoy Pues si se me quedara la cara Como Angelina Jolie Me daría igual Tener cara de Pues aquí estoy Bueno, vale, vale, vale Es que yo la he visto en persona ¿Ah, sí? Sí En un hotel En el bar de un hotel Con su hermano Comiéndose la boca Con su hermano Ah, sí ¿Cuánto hace de esto? Pues hace Cuando La única vez que he ido yo A los Oscars Cuando Todo sobre mi madre Claro Cuando Angelina Jolie Su hermano Supuestamente tenían algo No, no, no Igual no tenían nada Los muchachos Había rumores Pero yo recuerdo Que ella tiene cara Como de luna creciente Y el otro de luna menguante Y encajan perfectamente Sus caras Entonces Eran como las dos caritas Así Pero ella en realidad Era la novia de Billy Bob Thornton En ese momento Que él estaba allí Te gusta mucho Mi rollo de cotilleo Has descrito las caras De Angelina Jolie Y su hermano Y he imaginado El póster de un festival De teatro de barrio Como de Sí, sí Como de un póster Un poco cutre Del festival de teatro De dos lunitas Valladolid Sí, sí Uy, perdón Valladolid Ya me la he cargado Ya verás Bueno, oye En todos los sitios Hay cosas bonitas Y cosas feas En Valladolid Hay muy buenas gambas Sí, bueno En un festival de teatro De cabezón de la sal Para que todo parezca Que me pille en casa Segunda temporada de hierro Sí Que me han contado Ya que te has tenido que comer Todo el confinamiento En la propia isla Sí Sí, pero tuve mucha suerte Porque mira Yo tengo hijo pequeño Entonces El tiempo para poder estar sola Es complicado A mí la soledad Me gusta un montón Y le dije a mi jefe De Movistar Me voy a quedar Porque yo pensé Que iban a ser 14 días No dos meses Yo pensé Igual son dos semanas Y me dijeron Nos hacemos cargo de la casa Aquel hombre también pensó Que eran dos semanas Y entonces Pues estuve allí Cuatro meses Donde me dio tiempo A escribir ya por fin Los ocho capítulos De mi serie Puerto y Camino De tu serie Puerto y Camino Vamos a ir ahora En un ratito Vamos a Igual dejamos lo de hierro Me interesa mucho No, no Tú todo lo que quieras Me preguntas Lo que te interesa Me lo preguntas Vale, claro Puerto y Camino Ay, Mary Pero si estás viendo Imágenes ahí Ahí está Ahí está Pues para el que quiera verlas Pero Uy, qué feísima estoy Pero no las has visto No, es que yo no he visto Esta temporada ¿En serio? Oye, ese vestido me encantaba No, no, no Aparte es que en medio En el confinamiento Tuve un accidente Y perdí 10 kilos O sea, habrá un momento Que yo entro al juzgado Estofada, perdida Y salgo Slim ¿Quieres que tejemos un rato solas Viendo el trailer de la serie? No, si yo la he rodado Si yo ya lo sé Es como Fernando Fernández Sí, pero Fernando Fernández Me decía Tiene que usted ver su película Y decía Ay, ya la he hecho También la tengo que ver No, es que sabes qué pasa Que la quiero ver Con los espectadores O sea, la quiero ver El día 19 Vale Los dos primeros capítulos Porque quiero tener El mismo rollo Que la gente Ya, ya, ya Pues Siguiente pregunta ¿Qué tan parecido Las imágenes del trailer De la serie? Que acabas de ver Ahora mismo Pues Pues ver Raruno Raruno Algunas rarunas Porque sé lo que es De antes Y lo que es de después Ves, ahí ya estaba Más ocurrida Cuando ves algo En lo que has participado Lo disfrutas como Quien se tira por un tobogán ¿No? Es como un placer constante O estás todo el rato Como recomponiéndote en la silla Nacho Voy a decir una frase Que igual suena súper pedante Pero a mí me gusta Como Lo de actor Por lo del sentir Por lo que me pasa por dentro A mí luego verlo A mí qué me importa Si a mí lo que me gusta Es acercarme Lo máximo posible A lo que el director soñó Cuando lo escribió Cuando se lo imaginó A mí verlo Si el director lo ha visto Y le parece arte Pues es suyo Es muy interesante Lo que dices El hecho de que Lo que más te interesa Sea esa verdad Que brota en el rodaje Sí, bueno Y hacer la jueza Y hacer de la jueza Ahora ver a la jueza Pues me veo yo Haciendo cosas Mira ¿Ves? Ay, qué maravilla Aparte Pero también sucede Que en un rodaje Se alcanza Una buena actriz Como tú Alcanza esa verdad Pero claro Luego se impone el artificio Y de repente Por el problema de un foco O por el problema De una lente Que no se corresponde Con lo que alguien quiere Hay que repetir cinco veces algo Entonces ahí ¿Qué verdad queda? Cuando hay que repetir cinco veces Yo he trabajado Con Fernando León 30 tomas Has de tener verdad En la 30 Porque si no vas jodida Es que hay directores Que les gustan Hacer muchas tomas Y luego que siempre Curro con equipazos Maravilla Que hacen los focos Muy bien Y todo muy bien Y todo muy bien Cuando se repiten 30 tomas ¿Te sientes más segura O más controlada Más dirigida? Siento que tendría verdad Para hacer teatro Entonces no me importa Ah, vale, vale, vale Aparte Te lo puede decir el director Hay actores Que les gusta ser Como el primero Ruédame a mí primero Y a mí me encanta Quedarme para la última Porque así Yo ya lo tengo todo Más mascao Más tal No me importa Esta cosa de la actriz Protagonista Vamos a empezar Por los planos de Candela Pues a mí me importa un huevo No, no Que hagan todo Y luego al final Ya haré yo O sea, a partir del rodaje Perfecto sería el de una película Que no termina nunca Se rueda cinco días a la semana Es tan larga Que nunca se llega a montar Tú vas a un set Eres una jueza En este caso pongamos La película es infinita Y nadie se molesta en montar Porque dura para siempre Nacho En el único sitio Que yo siento Que no molesto Es entre acción Y corten Lo que acabas de contar Sería mi sueño En serio Rodar Y a mí que me importa Que se vean Y que lo vea nadie Ni nada Yo rodar Y que un director me diga Vale, vamos a por la escena siguiente ¿Te gusta esta especie Como de intimidad Que hemos generado En este programa? ¿Te gusta? Pues ahora se jode Porque viene Aníbal A acompañarnos Con sus locas ideas Hola, Candela ¿Qué tal? Bueno, pues así entro yo Siempre entro entre Ahora se jode esto Ahora estábamos en un buen clima Pues se va a romper Tienes una cara tan bonita Aníbal Ahora sí, a que sí Ay, por favor Gracias O sea, te lo juro Como para enmarcarla A lo mejor No, tienes cara Como para besarte mucho Desde aquí en el centro De la frente Ir haciéndote Por toda esa naricilla Tan chiquituki Te lo dije Te lo dije ¿Sí o no? Eso no me lo has dicho tú nunca ¿Cómo que no te lo he dicho? No Es que no lo escuchas Y de una manera tan preciosa Como ha dicho Candela Porque él también te dice Que tienes la cara muy bonita No, al contrario Vamos a ver Tampoco me dice feo Espera un momento Vamos a romper el personaje Ahora mismo Durante cinco segundos Vamos a romper los personajes Y vamos a ser nosotros de verdad Vuelve a hacer la pregunta Tiene una cara preciosa Me di No, pregunta es Se mete mucho ¿Te dice que tiene la cara bonita o no? Nunca me ha dicho Que tengo una cara fea Venga, volvemos al personaje Vete a la mierda Venga, así continúa Que sí, que sí Lo ha dicho a Nacho Le llamo bonito Le llamo bonito Sí, me llama bonito Me llama bonito ¿Ligas mucho? No Una cosa jodida Luego lo hablamos eso Una cosa jodida Ligar poco siendo bonito ¿Quieres decir? Hombre Yo que sé Si tú ligas mucho Y eres un malaje Y eres un mojón de feo Pues habría que hablar con esa persona A ver qué tiene dentro Claro que es mejor o que es peor Claro que es mejor o que es peor Porque si esta belleza es sideral No, no Es que Aníbal tiene mucha clase Y ligar mucho es de mal gusto Por favor Claro, yo ligo un poco como se ligaba en la Edad Media Ligar mucho es muy vulgar Que traigo un concurso Ligar mucho es tener una cara mainstream ¿Sabes? No sé Es que no sé lo que es ligar mucho Claramente te digo No sé No me ha pasado en la vida A mí no me ha pasado O sea No sé lo que es eso Y de flor en flor Y ligar muchísimo Te hago un concurso Nacho Y Candela yo Cada vez que vengo aquí A veces canto Hoy en el Como venías tú He decidido dibujar Uy qué cosa Voy a hacer un concurso En el que yo dibujo Y tenéis que adivinar Qué cartel De qué película estoy Me encanta Pero espera un momento Pero Sí ¿Cómo vamos a ver los dibujos? Claro Ahí hay un problema Hay un problema Es que yo Me gusta usar el recurso El timelapse El timelapse Este que hay en los móviles Que Esa cámara rápida Que es divertidísimo A la gente joven le encanta Y Nacho lo odia Yo creo que no es un contenido televisivo Ver cosas en timelapse O sea Ver algo pasar rápido O sea es como que está legítimo Para que veamos Cómo hace un dibujo En vez de traerlo ya acabado Nos hace verlo todo Y como es la cámara rápida Y el tío dice Uy qué divertido Y yo creo que En un timelapse No puede haber un late Pues para eso Traigo yo aquí una carta ¿Qué? Escrita por Orange ¿Qué? Pensaba que era de la Comunidad de Madrid Y que dices Que te dejo las gafas allí Mira Léela ¿Te la leo? Bueno Orange Madrid 20 de enero del 21 A quien corresponda Por la presente Autorizamos desde el canal Orange Que don Aníbal Don Aníbal Don Aníbal Gómez Cortijo Don Aníbal Gómez Cortijo Tú lo que quieres es cortejo Y te llamas cortijo Es precioso Con un DNI Pin 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 Hacer uso De lo que a ti no te gusta En un late En un late Sin perjuicio De los gritos Por parte del presentador Del late En el caso de que El señor Ignacio de los Villalongos En palacio Respetando así El trabajo llevado a cabo Por parte del artista Y para el buen desarrollo De su sección Y evitar así La desagradable imagen De un español Con miedo En un late Gracias Candela Está firmado por el señor Orange Sí, sí Y tiene Está el logo Del canal Orange y todo Así que si yo puedo hacer mi trabajo Y aparte ¿Lo puedes proyectar en esa pantalla? Lo voy a hacer para ti Por supuesto Porque quiero que tú lo veas en grande Que juegues Es un concurso divertido No me gusta llegar Tengo que llegar con Nacho Para que se me respete No me gusta ir con una carta De arriba De los de arriba Para callar un poquito A veces a los que están Abajo Pero parece que Vamos a empezar con el concurso ¿Podemos empezar con el concurso? Es que cuando viene información De los de arriba Siempre ves Hay shock Y ahora ya hay Un clima tenso Pero tiene que ser así Ignacio ¿Podemos? Ay Cuando creas que lo sabes Di esto Candela ¿Eso qué es? Muy bien ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Qué rápido! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! Es la escena del polvo en la piscina Mira ahí lo tienes Y las canicas en las escaleras ¡Claro! Mira prácticamente Claro O sea que Tienen DVD con las pezoneras Bueno yo amo las pezoneras Yo soy súper consumidora de pezonera Lo que pasa es que cuidado Porque la pezonera Las chicas que tienen O tenemos Pezón grande Tipo galleta maría dorada Pezón luna llena Sí que es terrorífico Para que no le guste pero hay pezoneras que te quedan siempre pequeñas que siempre son grande yo recuerdo el pezón de sabrina en su día que te ponen la pezón luna llena de galleta maría dorada si te queda te queda o sea que todavía hay pezón parece muy bonito un pezón has hecho más dibujos y claro vamos a ver segundo bigote un actor americano bigote o sea me da vergüenza decirlo porque 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 quiero que es ger claro está clavado pero con el rojo lo has visto como es posible que hayas sabido joder tíos que luego los veo y digo es que es una pasada pero cuando has conseguido convertir a joaquín fénix en el risitas oye por no has conseguido mutar exactamente no o tejero uno de los dos cómo es esa película y cómo es ese cartel como es el cartel de icónico el bigote esa película es un bigote no es el dibujo aníbal me quedo con el dibujo aníbal el marrón y el rojo está muy logrado a ver si la tercera la ganas yo me quedo con joaquín veo que soy torpe lo comparto con vosotros divinamente porque son dos películas muy maravilla de momento y la 3 seguro que os gusta tambien venga dale tiburón muy bien con que poquito eh mira que preciosidad lo de arriba no es el sol es el cabello de ella me contaron una anécdota una vez una anécdota de tiburón una anécdota con un tiburón o de la película una anécdota de la película tiburón que creo que la anécdota igual la cuento fatal pero era como que javier bardema había tenido una reunión con el director de tiburón y le comentó como el gran miedo que provocó contra dice hay la película esa del pez que como que no le daba muchísimo valor o al director spielberg no le daba mucho valor a la película como que hablaba de sus comienzos y aquella película del pez no ni siquiera se aplica del pescado no a ver qué qué manera no de tirarla por tierra igual es mentira lo que os he dicho ahora mismo bueno en cualquier caso ya tenemos titular no no entrevista con candela peña dos puntos spielberg no me gusta mucho tiburón no 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 y sobre todo no que yo soy una máquina de dar titulares y cogen siempre los rancios para putear pero hemos hecho un titular firmado por spielberg a partir de la entrevista tuya estás limpia o sea lo niego eres mentiroso tienes miedo de ti misma respecto a los titulares que puedes dar a generar una entrevista tengo miedo de mí misma respecto a la vida no a los titulares tengo miedo de mí misma claro y tú deberías tener de ti vamos a ser que fíjate sobre mojado ahí tenemos el cartel de la huella de rosa por favor en la película de la gran que no lo ha dibujado pero quién es esa es que aparte yo no me reconozco en esa foto tampoco habías visto el cartel no pero tú sabes la de amigos míos que me han dicho te has superado te has superado porque yo no yo no soy esa que es no te que no me jodas yo de verdad te veo más joven no pero si no de ahí y en la cara no pero que no digo de joven digo de de es que no sé me veo ahí rarísima está súper rara es yo creo que es inevitable que sobre todo en la foto que está desenfocada me cuesta reconocer yo creo que parece siempre siempre en los pósters hay una transición rara aunque aunque no esté justificado aunque hay una argumentación detrás aunque el propio artista no te no te lo sepa explicar siempre se hace algo en los pósters ya por defecto siempre le das el póster a alguien que lo recauchuta entero pero pero una cosa la película va acerca de una mujer que como ya se puede ver bien en el cartel se casa consigo misma que otro tampoco cosa que tampoco capto o sea una película que se llama la boda de rosa y en el cartel ya ves a la mujer con vestido de boda y que se casa con ella sola digo no es el marketing es rarísimo tú qué cartel hubieras propuesto mary para empezar que no vaya vestida de novia y que se llame la boda de rosa y salga esta cara una señora roma con unas gafas con ese como subrayar mucho no bueno no lo sé yo también es que me gusta el marketing me meto donde no me importa y un fotomontaje de las dos así como como tú duplicada vestida de novia haciendo así una cosa graciosa una botella de champán un ramo de rosas por aquí como novia la fuga unas deportivas y la soltera y la casada esto es legalmente posible o hay que irse a andorra para poder casarse no lo hace ahora lo está haciendo mucha gente pero vamos a mí de lo que va la película es de otra cosa que cada uno lo soluciona como puede yo lo hago en terapia pero esta señora se casa con ella que es asumir la responsabilidad de tu propia vida no que es muy fácil ir por la vida diciendo ay no por mi mujer por mi novio por mi hija porque están alrededor incluso en cosas absurdas como estoy gorda o soy mayor o soy no sé qué y esta tía final es el empoderamiento cien por cien o sea es una palabra que detesto empoderar pero bueno se cargan responsabilidades a veces en alguien a nuestro lado o en la ausencia de ese alguien no pensamos que hay como un vacío aquí no tenemos ni que hablar de eso es que nosotros a nosotros mismos nos cuesta mucho asumir todo y responsabilizarnos de que si yo he hecho este programa tal es porque estaba yo aquí si yo llego tarde es porque cogido tarde no sé qué pero un momento que cuando hay un posible titular tengo que apuntar no me gusta la palabra empoderamiento ya tenemos es broma es broma eres un coche a los preciosos y ya le da ideas al periodista porque las mujeres de que tienen que tomar poder bueno técnicamente empoderamiento se puede aplicar a cualquier ser humano que quiere empoderarse pero no lo usáis para las tías no se bueno para eso ahora mismo bueno pero exclusivamente para la mujer exacto y me compré un champú de 0 33 para que me dejara el pelo así de repugnante porque yo intenté construir en esta mujer a un sancho panza al eterno escudero al sancho panza sin quijote a la que se olvida de ella y que si quijote le dice que aquellos son molinos ella dice que sí o sea rosa es un la abnegación un sancho panza de esquijotizado exacto bonito qué bonito sí sí y sin maquillar sin nada con el pelo comido de tal o sea tiene valor porque a las chicas cuando ya nos ponemos ya mayorcitas y truña con zeta no nos gusta que se nos vea pues vamos con zeta hay una hay una hay una en relación con la cuestión feminista que flota siempre una dirección en otra a raíz de esta entrevista leído que una una periodista canaria dijo que deberías como agradecer tener papeles a tu edad se ha dicho lo cual es no una periodista canaria en la primera rueda de prensa que yo hice en el hierro si me dijo contenta tendrías que estar que una mujer como tú y en tus condiciones le den un prota porque ahora hay más protagonistas femeninas en la plataforma cosa que me alegro infinito no la plataforma que tiene que haber pero cuál era la pregunta no ella lo único que yo me tiraba mucho el rollo que decía es la primera serie protagonizada por una mujer en movistar cosa que yo peleé mucho porque y está guay que a partir de los 40 no sé que no sé cuándo y esta señora me dijo contenta tendrías que estar que a tu edad y con tus condiciones que te haya dado la plataforma un protagonista como que como que se lo tendrán que haber dado a alguien de otras características más bueno de hecho las productoras que están detrás de hierro se molestan porque yo digo que nunca fui la primera opción unos querían una jueza más joven otros querían una jueza más mayor y dijeron una de palabra que tampoco soporto de mediana edad algo tibio no lo que digo la mediana edad será cuando yo me muera hacéis el cómputo y lo digo no se sabe cuál es tu mediana edad no se sabe cuál es mi mediana edad es trampa pero luego no se dice vuelve una jueza de mediana edad dicen vuelve candela peña o sea la identidad la identidad que tiene no tiene porque te imaginas vuelve como se dice vuelve una jueza de mediana edad te imaginas vuelve la mediana no pero es que en esa sí que lo dicen en la boda de rosa rosa que está en la mediana edad digo está más rara verdad voy a decir una cosa que me voy a poner seria mira a partir de lo o sea normalmente normalmente tú esto lo sabes nos producen nos dirigen y nos escriben por lo general los chicos dentro del imaginario de los chicos estamos las mujeres tenemos cabida hasta que estamos ternerescas por no decir la palabra follable entonces cuando tú ya no tal en su imaginario pues estás enfadada puteada enferma entonces a partir de los 40 hay que cambiar el chip porque yo ahora me veo más mona que nunca es cuando yo me he enterado realmente de cande si esto es lo que hay sácale brillo a lo que hay cuando yo estoy segura de estar aquí no decir estoy con nacho villagol ahí estoy con con aníbal que los admiro mucho no relájate tranquila relajada compartir porque todos tenemos algo bonito yo también tendré algo aquí para ofrecer entonces por eso tengo que hacer puerto y camino porque ahí cuento yo a mujeres a partir de los 35 sin estos rollos que nos meten oye queremos que nos contes tu serie nos interesa mucho pero ahora justo justo ahora mismo que es otra de estas cuchilladas que te mete la televisión entre entre homoplato y homoplato como si yo tuviera dos homoplatos fíjate tú que mal presento vamos a pasar a un vídeo un vídeo dirigido por uno de nuestros colaboradores y quienes en este caso hematocrito hematocrítico que he dicho yo hematocrítico y como se dice hematocrítico y que soy bonito hematocrítico y como se dice bonito hematocrítico y que he dicho yo bonito hematocrítico bonito mío que he dicho yo hematocrítico y cómo se dice que pasa pero qué guapo eres madre mía y que me da Cuando estás discutiendo con un millenial y te llama boomer, la herida duele profundamente. Y duele más todavía si no sabes qué significa boomer y tienes que ir a un diccionario creyendo que se trata algo de un chicle. Un chicle que tiene tantos años como tú, boomer de mí. Si te duele este zasca viejo fóbico, imagínate el dolor del latigazo que sientes cuando el que te lo da es un chaval que nació bien entrado el siglo XXI. Ya no sé ni qué es millenial, qué es eso. A veces yo me voy de profe enrollado y le pregunto a los chavales, ¿qué? ¿Qué videojuegos os molan, eh? ¿Algún youtuber nuevo interesante, eh? ¿Qué guapo lo último de Bad Bunny, no, eh? Y una vez, un niño de seis años me dijo que le gustaba mucho la aventura. Y ahí vi yo hueco para hinchar el pecho y decir, ¡buah! Ahora aventuras a mí me flipa, tengo. Los cómics, me vi todas las temporadas, mola mucho, ¿eh? Entonces el niño me miró y me asesinó diciendo, Ya, pero yo cuando tenga tu edad quiero ver el telediario. ¡Uy, uy, uy! Que ya han vuelto, que han vuelto nuestros amigos de Canal Orans. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Los Felices 20 con la increíble Candela Peña y con Santi, y con Aníbal García. ¡Ibas a llamarme Santi al menú! ¡Ibas a llamarme Santi al menú, eh! ¿Qué pasa? ¡Que no me conoces! ¡No llevamos tuyo tiempo aquí! ¡Te sobra! Me duele a mí más que a él. Me duele a mí más que a él. Vamos a hablar un poco más, a desarrollar un poco lo de tu serie, que a mí me interesa mogollón. Candela, acércate un poquito que estamos muy lejos. Tu serie, Puerto y Camino. Ocho capítulos, ¿llevas escritos ya? Bueno, sí, porque... Una temporada, vamos, la primera temporada. Es que yo no sabía que había... Es que como nunca he hecho televisión, Hierro es la primera entrevista que... La primera, perdona, es que estoy nerviosa. Disculpa. Tranquila, ¿quieres beber agua si quieres? Sí, voy a beber agua. Disculpa. Como Hierro es la primera serie que he hecho en mi vida, yo pensaba que te daban los capítulos enteros. Entonces, no sabía que tenía que escribir uno, el capítulo, y luego desarrollar la serie. Entonces, yo he entregado ocho. Y parece ser que hasta eso también lo he hecho mal, porque eso no se hace así. Ya. O sea, nada de lo... Hay que hacer un desarrollo primero, como un piloto, ¿no? La Biblia, esa que llaman de... Sí, pero si nada de lo que hago está bien hecho... Claro, es que se te lo van a juzgar todo. Todo. Aparte te digo que es que, aunque yo hubiera hecho el desarrollo del uno, no entenderían el concepto total de la serie. He tenido que hacer los ocho para que ellos lo entiendan. Claro, para que tú crees también en el universo de la serie. Y ellos lo van a entender perfectamente cuando lean, porque aparte son... Cada capítulo puede ser independiente. Puede ser... Hay uno que se llama basura, otro muerte... O sea, hay cosas independientes. Qué guay. ¿Y quieres dirigirlo tú también o no quieres meterte en ese berenjenal? Pues, hombre, lo que sí me gustaría ser esta cosa que ahora se llama la showrunner, un poco la que opina de todo para que tener... Y, hombre, igual uno, así que me gustaría dirigirlo. ¿De qué va la serie? Porque yo he oído la palabra basura y la palabra muerte. Y me han activado, de repente, los sentidos. Pues, mira, va de mujeres que han renunciado a su vida de no mujeres convencionales, porque una dirige una revista, Pilar Castro, una revista de mujeres que tiene 50 años, bueno, a punto de cumplir los 50. El personaje de Puerto, que soy yo, dirijo un canal de deportes. Y son mujeres que han renunciado a tener hijos, a llevar vidas más o menos tal, lo que no les ha garantizado su felicidad en ningún caso. Entonces, son tías, pues, sin hijos, que sobreviven en una sociedad donde a las mujeres con poder nos siguen interesando unas cosas muy concretas. O sea, o tenemos tiempo para cosas concretas. Y entonces, pues, mujeres con poder, con hombres con poder, pues, mucho deportista, mucho mundo del deporte, mucha danza, mucha mollera, mucho marica, mucha droga, mucha fantasía, mucha ropa buena. A veces se presupone que la mujer independiente con poder tiene que atesorar valores masculinos. Para nada. Aquí son absolutamente femeninas. Y hablamos mucho de lo que hablamos las mujeres en nuestra intimidad, cuando, por ejemplo, has tenido relaciones íntimas con un señor y esas conversaciones entre hombres íntimas las hemos oído. Con las mujeres, no. No se había oído tanto. No, conversaciones entre... No, no, de mujeres hablando de hombres. Hablando de hombres. Ah, vale, vale, vale. Porque a las chicas, el universo masculino, aunque tú tengas que redactar hoy una barbaridad en Europa, en el... en no sé cuántos, tú te acuerdas del que te gusta. Y los chicos, más complicado. Vaya. Pues, a ver si va adelante. Está... Y la mi gana. Es que es complicadísimo ahora. Qué rollo. Qué rollo. Y me va a producir Isabel Cochet. Pues, aun con la serie... ¡Qué maravilla, por Dios! Con unos actorazos que tengo del copón, aun Isabel Cochet produciéndome, ¿tú qué necesitas? Una plataforma. Para meter... Una buena plataforma. Para meter dentro la serie. Eso está muy felices, 20. Y yo solo tengo esto. No es poco, no te creas que es poco. No es poco, porque mi madre no ha entendido el concepto del calcetín. Me ha dicho, pero este calcetín, de verdad, digo, mamá, que me estoy haciendo la moderna. Yo qué sé, que igual la estoy cagando, pero... Como de calcetín calado con mocasín. Pues es ideal. De repente te dio un flashback de cuando vino Paco Clavel. Paco Clavel, que es un invitado que aplaudiría esa combinación. La plataforma y calcetín hasta el fin de los tiempos. Hombre, es que es un mocasín con calceto. Es muy... Está muy bien. Es muy de ahora. Muy bien. O sea, que te reencuentras de alguna manera con Isabel Cochet, ¿no? Con las funciones cambiadas, pero... No, Isabel Cochet es que es una mujer que para mí es el camino a seguir. Y ella sí que nos estimula a un montón de mujeres que vamos detrás de ella como... Y, ¿sabes? Las cosas se tienen que hacer así. Entonces, yo le iba mandando todo lo que escribía y alguien me dijo... Otra mujer, que también está en la serie, que es más lúcida que yo, de aquí a Lima, Aina Clotet, me dijo... Tú te tienes que buscar una productora. Digo, pero si... Perdónanos que... ¿Serán las plataformas? Digo, tú te digas esto y cállate. Y me dice, no, no, cállate. ¿Tú qué sabrás? Ahora mismo, para hacer una serie, hacen falta plataformas y showrunner. Y punto, ya está, ¿no? Y punto, claro. Y ya está. Y punto, exacto. Gente de plataformas con plataformas. Sí, sí. Hay una frase de Isabel Coixet, es la de que es mejor hacer películas malas que no hacer películas. Bueno, eso... Gracias a Isabel Coixet, yo como. Porque me dijo, Candela, es mejor hacer malas películas que no hacer películas. Exacto, sí, sí, sí. Y también me dijo mi amiga Carmen Maura, Candela, de las malas películas no se acuerda nadie. Porque yo me creía Isabel Upera antes. ¿Cómo? Es que flota el ambiente de yo quiero hacer solo películas con papeles que me molen, ¿no? Exacto. Y al final, eso puede pasar en Hollywood cuando eres multimillonario. Identificas esa sensación. Pues imagínate yo, qué fantasiosa. Siendo de Gabá, yo me creía multimillonaria y ya que sé. A mí a veces me pesa que a los actores y las actrices como que se os presupone control sobre vuestra carrera como si tomases decisiones, ¿no? Como si tuvierais buen o mal gusto en función de las películas que hacéis, cuando en realidad hacéis todo lo que podéis. Yo tengo que decir que no, que me he pasado muchos años diciendo muchísimo más que no a que sí. Pero yo vi la muerte y la vida junto, muy cerca de mí y dije, aquí hay que ponerse las pilas. De alguna manera te revisaste ese comportamiento, dijiste, vaya, a lo mejor esa especie de tequismiquismo. Sí, y ahí Isabel Coixet me dijo, Candela, es preferible hacer malas películas que no hacer películas. Y aparte tú eres mujer de equipo, ¿qué haces tú en tu casa allí agobiada, viva, pensando que no vas a hacer no sé cuándo? Y además el placer que describías antes, muy bien, por cierto, el placer de interpretar, de ser otra persona en el centro de un rodaje, ese placer es el mismo, sea la película buena o mala. Y que yo soy, mira, yo soy la hija del bar, este era el bar de mis padres y la puerta del lado era el cine de mi pueblo. Entonces cuando yo molestaba ahí, o sea, yo he sobrevivido, en mi casa no había tele, yo he sobrevivido a esas películas y a esas historias. Entonces yo lo único que quería ser era una de las que yo veía ahí, pues quería ser Angie Dickinson en Vestida para Matar, quería ser Ana y los Lobos, pues quería ser en Geraldine Chaplin. Ana y los Siete, ¿no? Ana y los Siete, pues quería ser Ana de Ana y los Siete. Exacto, de todas quería ser esa. Pues yo lo que quiero es que entre Gakian, ¿qué demonios? A que parecía que Gakian iba a hilar el tema de Máserio Fatal. ¿Qué tal? ¿Qué guay? ¿Qué pila eres, tía? O sea, qué pila ver a una muchacha saliendo aquí. De esas cortinas, ¿verdad? De esas cortinas. Bueno, poco a poco Gakian se irá conquistando el programa, mientras los demás nos vayamos un poco a la mierda, tú irás creciendo y creciendo y al final, felizmente, serán tuyos, como van a ser. Así que, adelante. Me bloqueo cuando me dicen tantas cosas bonitas, pero bueno, genial. Bueno, pues eso, tía, que yo te admiro mucho, que no paras de currar y currar y currar y es como... Yo soy muy vaga, ¿vale? O sea, yo es una cosa que al principio me angustiaba, pero ya he aprendido a abrazar eso, a que soy una vaga. Que a mí trabajar me gusta regular, en plan que a veces sí, que está bien, pero a mí lo que me ilusiona es recibir la nómina a final de mes. No te voy a engañar. Esos momentos muy buenos. Claro, recibir esa nómina que te impulsa a seguir en este sistema capitalista, que también te da como herramientas para que te compres ese tónico facial con olor a rosas, que dices, pues mi vida no es una mierda del todo. Pero bueno, entonces yo como soy una rata de internet también, a veces digo, ¿qué hago con mi vida? ¿No te pasa como que a veces quieres dar un giro de 300... ¿Qué se dice? ¿360 grados? No, porque vuelves al principio. ¿Y por eso el mismo sitio? ¿De 180? ¿De 180? ¿O de 600? Y dices, pues me voy a ser estilista de alimentos. ¿Estilista de alimentos? Yo ahora querría trabajar en la tele mucho. Yo querría estar en la resistencia todo el rato, pero sin hacer nada. Vente aquí, vente aquí. Bueno, a ver, en el que me ofrecieran. Pero un poco no haciendo lo que tú dices, de vaga. Un poco aquí mirando a los que hacen cosas. Sí, verdad. O sea, flipo con la tele mucho. ¿Cómo que tenemos que estar demostrando que somos superactivas y que somos como... Tenemos mazo de ambiciones, que está guay, pero es como también yo quiero rascar un poco el chumino. Entonces, pues, estilista de alimentos, está bien. Es un trabajo real este. Es un trabajo real, en plan, ¿qué le queda mejor a esta fresa? Pues una bufanda de casemiro de cuadros. Mira, ahí tenemos la imagen. Es un trabajo real esto. Claro, tú has una vez la publi y piensas que eso es casual. No, alguien lo ha estudiado. Perdona, que yo hice un anuncio de Campofrío con Isabel Coixet. He dicho la marca, que nos regalen unos jamones. Pues sí, Campofrío. Porque, oye, bastante que lo hemos dicho. Y que había una muchacha que hacía esto que tú estás diciendo. Que estaba... De repente un bollito y ella poniendo como el producto Campofrío muy perfectamente puesto para que se viera. Les ponen como el laca, cosas que brillen. No sé, hubo una movida muy lluvia. Es que los productos Campofrío en Estados Unidos se llaman cold ground. No, Mary. Mary, allí no le ponían laca, que no lo comíamos. ¿Qué? Allí no le ponían laca, que no lo comíamos. Ah, vale, laca comestible. Lacon, lacon. Lacon. Yo he sido actor de anuncios de hamburguesas, lo juro por Dios. Y cuando muerdes la hamburguesa tienes que tener mucho cuidado de no clavarte los palillos que están sujetando los diferentes ingredientes a diferentes alturas. Pero ese anuncio lo podemos ver en algún momento. O igual no, pero hay que verlo. Por favor, tenemos que rescatarlo. Pero tú te comías la hamburguesa. No, tenía que morder, pero no mucho. Porque si muerdes más de la cuenta, te clavas el alfiler. Guau. Sí, sí. No te hagas el alfiler. ¿Qué te hagas el alfiler? No te hagas el alfiler. Ah, qué chulo eso. Ah, por favor, sí. Este es mi sueño en la vida, ser probadora de toboganes. Hay un señor, que creo que es este, o no, no sé quién es. Pero bueno, en fin, Tommy Lynch, que viaja alrededor del mundo y su función en la vida es probar todos los toboganes de los parques acuáticos del mundo entero. Y es más igual. Y tiene que probar la presión del agua, si hay muy poca, si hay mucho, si te puedes matar. O sea, también es un deporte de riesgo ser probador de toboganes. Candela, estás barajando diferentes opciones. Estilista de alimentos, probadora y qué más. Y te digo una cosa, antes lo hemos hablado y creo que sería una serie increíble. Candela, hace una serie. La vida de un probador de toboganes. Una probadora de toboganes. En hierro, en la lista de hierro, ¿no? Bastante tengo yo con mi tomate. Bastante tengo yo con mi tomate. Como para meterte ahora a hacer una serie. ¿Y esto? Bueno, sí, la puedo empezar a hacer ahora y la ruedo con 89. Pero imagínate, cada vuelta, al mundo probando toboganes. ¿No te parece bonito? Yo, por ejemplo, lo de los toboganes no me metería en esa profesión. Bueno, ¿y catador de comida de gatos? Bueno, bueno. Hay una profesión que es catador de comida para mascotas. Y Simone Allison, que es un tío que se dedica exclusivamente a probar comida de animales, afirma que su favorita es la de gatos y la de pollo con verduras. Y yo tengo que decir que huele muy bien, tía. No, eso te iba a decir, digo, no te eches de novio a ese porque, como para darle un beso, la comida esa huele a muerte. Mucho mejor el probador de toboganes. Yo he comido comida de gato, teniendo dos gatos, y me preocupo mucho por su alimentación. Coño, huele a doritos. Candela, tú abres eso y huele a... Pero si yo tengo gato, mi gato, Julio. Pero tú has comido gato, Candela. Que a veces se ha convertido en un jíbaro porque tiene la cabeza así y se la ha puesto la ojete así. Y le compro ahora el light y yo todas las huele. Que está visto siempre como desde arriba, como en gran angular. ¿Pero tú has probado alguna vez la arena de gatos? ¿La arena? Ah, eso también lo he probado. David lo ha probado. ¿La de silicio, la blanca? No, no, la que es así como más humilde. La que es como un poco de terracota. Sabe a los garbancillos de los cóctes. ¿Pero para qué te comen la tierra de los gatos? Porque tengo carencias afectivas, Candela. No hace lo que... Hay muchas historias dentro de este programa. Ojo que no descarto que el humus con pienso de gato esté bien. Y ya el último, paseador de patos. Y lo prueba, Gaby lo prueba. Yo lo pruebo, yo me animo, Candela. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero tienes ese tipazo comiendo tierra? ¿Cómo no? Me cojo un saco de arena de gatos esta tarde. Es puramente... Pues ese es el truco. Ese es el truco. Una cosa, si fuéramos ya a acabar el programa, ¿vale? Pues yo te digo que la conclusión es esta. Y te forras mañana. Directamente. Hay dos temas que están por ahí como sobrevolando por el guión. Y puedes escoger el que quieres que hiciera el tema. ¿Qué te parece? Que tenemos dos temas. Hay dos temas, a ver con lo que digamos. A ver, Lanzalos y los tres apoyamos. ¿Tu reconversión en personaje televisivo y mito erótico del público de La Resistencia? ¿Es uno? Ah, ese es el A. Ese es un tema A. Tú escoges, ¿eh? Y el otro es tu relación con Ikea. A mí me gusta mucho Lordo, la cocina, la famosa cocina de Ikea. Sí. Mira, os voy a decir una cosa. Escoge tú, ¿eh? Lo voy a decir como... Esto, ahora mismo, voy a echar piedras sobre mi tejado y va a pasar una cosa terrorífica en la vida. Pero es la siguiente. Una señora mayor, como yo... Madre mía. Se va a Ikea. De mediana edad. De mediana edad. Tampoco. Se va a Ikea. Mira qué hijos de puta. Se negaban financiarme la cocina porque era cripto y les costaba... Y es verdad. Como yo no tenía nómina, no me la querían financiar. ¿Pero esto pasa con todos los autónomos? Gabi, yo no soy autónoma. Lo más fuerte es que yo no tenía dinero. Yo no tenía nada. Yo tenía mis ahorros y yo no tenía contrato en ese momento. Por eso me dicen. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es un tuit de después de los Javis diciendo a nosotros nos han hecho la casa entera y gratis. Donde duele. Le respondieron a ti los Javis. ¿Pero qué aportaba eso en ese momento? Por respuesta a ti. Porque ese dardo. No lo sé. Es que no sé si lo publicaron o me lo enviaron a mí, pero igualmente es feo. A lo mejor te querían dar una idea. Es que aunque sea a mí, porque no son mis amigos. Pero igual no quisieron decirte, no sé. Igual no quisieron decirte, oye Candela, que nosotros nos dedicamos también al medio y nos lo han pagado. ¿Por qué a ti no? O sea, no era un poco apoyándote, no lo sé. Pues no lo sé. O eso era un poco igual Javis. Pero Mary, mira, todo esto es feísimo y ahora me van a echar a mí. Ay, Dios mío, cortar esto. ¿Qué más? Venga, tírale. No, pues que yo que sé. Yo que sé que ahora tú dices. Igual te lo decían. Eso no se dice de ninguna de las maneras. No les pega, no les pega. Aparte, os digo una cosa. Y lo más importante, Gaby, sigo pagando esa cocina. ¿Qué? Claro, no la ha terminado de pagar, Mary. Pero ¿cuántos años la financiaste? Muchos, ¿no? Pues tres. Espero que sea una cocina preciosa. Porque es que ya una vez que lo financié en la cocina metí también el vestidor. ¿Quieres que saltemos al tema de la resistencia? O sea, he pagado un poquito más, ¿sabes lo que te digo? ¿Seguimos con la resistencia? ¿O nos quedamos aquí en la cocina de la Ikea? Es opción tuya. No, no, no. Yo, por ejemplo, soy una señora también que nunca he ligado ni nunca nada. Entonces, o sea, me sorprende que a este grado de madurez los caballeros de una edad muy temprana me manden fotografías de sus miembros. Hostia, los miembros. Tipotes ahí. Pero sin identificación. Entonces yo no capto. O sea, las chicas... Yo no veo a una chica haciendo así y mandándote solo esto. Las chicas somos más de un pechito, ¿no? De un... Pero damos la cara. La cara va a la cara. Pero tengo amigos muy top y muy guapos que dicen que no, que las muchachas también le han mandado sus pepes. Foto chichis. Se lleva mucho el zoom. Foto pepe. Un zoom como independiente, ¿no? La república independiente de tu cuerpo, ¿no? Bueno, igual es que en mi casa también convivo con un hombre de nueve años y pienso, madre mía, dentro de nada a este hombre igual le mandan a vos a gente. Pues no sé. Entonces recopo la charla. Pues igual. Una vez me mandaron una foto por Instagram del mapa del mundo con todos los océanos y los continentes. ¿En serio? Pues esa quería ligar contigo. Bueno, pues así me entero yo de nada. Una cosa. Queremos acabar este programa. ¿Conoces a la artista francesa Enia? Enia, aquella de... La has oído cuando vas a terapia, a relajación... Orinoco Flow. A darte un masaje, suena de fondo. Es un clásico, ¿no? Es un clásico total. Sabemos que Enia hace tiempo que no ha publicado un disco. Sabemos que Enia hace tiempo que no sale del castillo. Queremos aportar nuestro granito de arena a la leyenda de Enia y vamos a poner Orinoco Flow solo para que ella se lleve un piquito de autores. Claro. Vamos a hacer un homenaje a Enia. Una colecta para una millonaria. Una colecta para millonarios. Enia, va para ti. Va para ti. Que disfrutes estos céntimos que te van a llegar de repente de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!